Mis amigas, en este nuevo año en el cual nosotros hemos terminado un año y hemos comenzado con un nuevo año y yo sé que tú como persona de carne y hueso que eres, igual que yo, sé que habrá muchas circunstancias en tu vida en el que quizás este año no pudo ser tan bueno como tú hubieras querido. Quizás en este año que ha pasado, tú has visto en el que te has encontrado con muchas pruebas difíciles en tu vida, en el que las cosas han sido más amargas quizás que dulces, y en el que tú has centrado tu visión en las cosas que tú quisiste lograr y que tú no pudiste lograr. Y quisiera decirte, amiga mía, que por un lado te diré que los humanos a veces tendemos a ver mucho con un lente de aumento las cosas que nosotros no pudimos lograr. Y las cosas que nosotros pudimos lograr, las cosas en las que nosotros vimos la mano de Dios, los pequeños detalles en los que Dios estuvo contigo en tu mano, eso nosotros como que le damos de lado, como que no lo vemos. Y cuando nosotros nos ponemos nuestra mente en retrospectiva y nos ponemos a analizar, nosotros vemos cuán maravilloso ha sido Dios con cada uno de nosotros. Porque nuestra vida, queramos nosotros o no, está en las manos de Dios. Dios tiene el control total y absoluto del universo. Y nosotros somos un pequeñísimo punto dentro de todo el universo. Un pequeñísimo, pequeñísimo punto dentro de todo el universo. Imagínate si Dios tendrá o no el control de nosotros cuando lo tiene de cosas tan enormes como son todo lo que existe en el universo, con sus galaxias, con todas esas vías que existen en todo el universo. ¿Cómo el Señor no podrá tener el control de todas esas cosas? Y nosotros a veces pensamos que Dios está muy ocupado para ocuparse de cosas tan pequeñas como las cosas de nuestra vida. Sin embargo, Dios es un Dios tan grande y a la vez tan pequeño que puede entrarse dentro de tu corazón. Tiene el poder de siendo tan grande y tan grande y tan grande como Él es. Hacerse tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que puede entrar dentro de tu corazón y hablar a tu corazón. Y las personas a veces nos vamos detrás de lo que nosotros entendemos que es el éxito. Y nosotros pensamos, cuando hablamos con otra persona o fulano, ¿no? Ese hombre es un hombre de éxito, ese hombre tiene muchísimos cuartos, ese hombre tiene muchísimas empresas, ese hombre tiene, esa mujer tiene, qué sé yo. Oye, pero ¿de verdad que el éxito, tú crees que es eso? ¿Tú crees que es eso?